Vipers Me han quitado Vipers You know what I mean Ventana Muy buena Me he quedado medio cogiendo info por si rotan Jugad a 3, jugad a 3 Vale, la reina aquí me lo, me he quitado 40 mínimo Van a B Spike medio Fenix cuidado con la reina, ¿no? Vipers Muy buena Han subido de precio las mandarinas Yet in heaven 40 segundos He echado para atrás, tengo la espalda Has hecho en tubería Ya está, ya está 30 segundos Tengo más, tengo más Que buena Muy buena Hay oferta en el melón piel de sapo Dayeta en medio con la ulti La paciencia es nuestra mejor amiga en este videojuego Tu Muerta, spike arriba Vaya Bueno Muy buena Eh, tengo la spike aquí arriba, eh Ah, abajo Está en la entrada ya Muy buena Muy buena Yo hoy me he cogido un kilo de, un litro de lágrimas de mis haters Estoy aquí bebiéndomelas Habilidad Poder y... Uh, mira Te lo cuento Van a intentar hacer ese cute en B, yo creo, con la ulti de Viper Ah, pues no ¿Has robado? Buenísimo Yo creo que está... Tubería, creo Aquí en tubería Esperando a que yo le puse De atrás Porque le he roto la trampa Muy buena ¿Por qué, coño, no ha saltado el bot? Aquí llega, ¿no? Eh, ¿Ponen cosas aquí? Fecha de suave, Kim Gente medio, eh Voy luego el challenge Muerta a tubo Bajo tubo otro Han entrado otro Reina Le he dado 40 y no se cobraba Sorry, 148 Shades, ¿me miras la ulti? Voy a tirar una, ¿vale? Y me da, tío Se dan la vuelta La Viper ni idea, suele jugar en medio Cuidado cuando se rompa el tubo Sí, la había activado, eh Ok Bueno Un día con equipos normales Gracias, vida No tienen saves, ¿eh? No tienen saves, sí Podríamos abusar de eso Sí ¿Está la Jett jugando medio agresiva o no? Se ha hecho para atrás Muy buena Controlo yo en medio entero, entras B Tengo CT, eh Está por A, eh... Main Aquí está la Viper Muy buena La Viper juega... La Viper juega short y main de B Ok ¿Qué tal ves un fake B? Que vaya... Phoenix y... Killjoy, por ejemplo, A Venga Que ponga Viper la toxina y tal Y listo Placing Sentry Pues ya Está jugando agresivo Vale, rotamos ya Entra dentro Ojo medio Aparte, eh... Creo que tiene uno Ah, Killjoy, la Torreta atrás No, you don't Muy buena, Phoenix CT, en cocina Una espalda Una espalda, Viper Muy buena Chamber espalda Última espalda Ok, ¿Quieres el Ace o...? Sí Déjale el Ace Está ahí Bueno Gracias Ok, tío Tengo... Ulti Voy a intentar... Esa agresiva medio quizás Sí, sí, sí Cubridme mi ulti, ¿vale? No, 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 por aquí, por aquí, por aquí Sí, ve Puchan, puchan, puchan todo Spice down, attack or spawn Enti No piquéis, no piquéis Que piquen ellos Que pushen Oh, Spice carry is down Puxen a la espalda Spice down, attack or spawn Voy para medio Segundo Reina en medio con O.P. y Chamber jugando en amarillo, ¿vale? Y ya grabar Planto y me voy a arriba Tengo ulti y de todo Vale, en CT Buenísima, chavales Yo no Compraros este escudo grande y os compro arma Soba ulti, get ulti Igual se mete encima de tubo, cuidado Yo piquearía lo menos posible Si quiere venir para B, tiro ulti y lo intento limpiar Me tiro ulti, ¿vale? Vale, está la reina en main Espera, de nada estoy cogiendo info En A hay uno Reina sigue en B Vale, vale, plantad Y yo me quedo con la rotación Debajo de tubo 1 CT y reina está jugando en B Con OP Muy buenas Hay que ser paciente en esta vida, coño Si, eh, mmm Dos en spawn, dos en spawn Tiro ulti, tiro ulti, tiro ulti, una Venga Corriendo, corriendo, corriendo Ya planta, ya planta, ya Planta, planta Nt Ha pasado la jet, eh Vale, dame un segundo, voy a tirar mi ulti Un amarillo y otro en side No piquéis, no piquéis Creo que da limpio, eh Hay dos allí Hay uno Puchando espalda Dame un spawn Se va Dame Tengo uno rotando por medio Lo mato ahora Ahí te ve el cañón, cuidado Kilje Muerto Vale, si piquea Tiro flash Vale, cuidado, Sage, placebo Tienes un ulti, va ahí Tienes rest, Sage, ¿vale? Así que chill Voy a intentar Por aquí Lo sabía Susi and B Susi and B Susi and B, rejet Iza, eh Dale rest y Y tira Se podía haber hecho perfectamente con medio Tengo que matar aquí Detrás, la tenéis en el Atrás, eh Y, y, chavales Buenísima partida Me duelen los ojos Buenísima partida Buen día, chavales Es un placer Qué efímero esto del Valorant, eh Juegas con alguien Y luego nunca más Lo vuelves a ver en la vida O igual si te lo cruzas por la calle Pero no lo sabías Que habías jugado A aquel Icebox Con esa persona Es la vida de Internet Datos, eh ¡Gracias!